El polémico Alejandro Gers Manero quiere mantenerse en la Fiscalía hasta dos mil veintiocho, de acuerdo a medios informativos, él habría ido ya a sus oficinas porque no iba, y creo que la oficina, uno de los grandes pendientes que queda en esta cuarta transformación ha sido sin duda la Fiscalía General de la República, donde Alejandro Gers Manero la ha utilizado para un escándalo y otro, grillas contra Santiago Nieto, contra Julio Scherer, contra su familia política, contra abogados que se la deben, bueno, ese ha sido el devenir en todo este lapso de gobierno desde que llegó. Dicen, no, pues es que el presidente debe quitarlo, no, pues es que lo tiene que quitar, en todo caso, la Cámara de Senadores, pero en el cambio que se avecina en el relevo que viene, en este mismo año dos mil veinticuatro, Alejandro Gers Manero quiere permanecer hasta dos mil veintisiete, dos mil veintiocho, que termina su periodo como Fiscal General de la República. Alejandro Gers Manero es una persona enferma, pero también problemática, no ha dado buenos resultados, de hecho, todas esas liberaciones que se han dado por parte del Poder Judicial, jueces y juezas federales, han contado de alguna forma con el apoyo de Gers Manero, que tiene y sostiene una buena relación con Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta se señala que es una especie de interlocutor, pero un interlocutor que está del lado de Norma Piña, no del Poder Ejecutivo, en este caso del presidente de la República. Y vamos que le debe muchas, ha ido de un escándalo a otro. El problema para Gers Manero es que la nueva, o la candidata, la precandidata virtual, candidata de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, no lo quiere en la Fiscalía. De hecho, ya tiene su propia propuesta. Vamos a esta información porque, pues hombre, Gers Manero quiere hasta dos mil veintiocho quedarse ahí en la Fiscalía. Ahora ya va a diario a sus oficinas de la Fiscalía y le dijo a López Obrador que quiere quedarse hasta dos mil veintiocho. Puede, de poder, puede, de que lo dejen y si es otro asunto. Se retiraría recién a la mitad del próximo sexenio y sus nexos con la Corte, contactos con la Sedena. A finales de dos mil veintitrés Alejandro Gers Manero comenzó a aparecer con mayor frecuencia en las oficinas de la Fiscalía General del Poniente de la Ciudad de México. Suspendió así la intensa agenda de su residencia para volver a una formalidad que había abandonado durante la pandemia, cuando solía recibir interlocutores en bata y pijamas. El cambio, según se comenta en su entorno, fue a los pocos días de que Arturo Saldívar anunciara el pasado año que se sumaba a la campaña de Claudia Sheinbaum. Se reveló que Saldívar realizó una maniobra para posicionarse como sucesor de Gers y competir por esa oficina con Omar García Gersuch, pero el fiscal general no tiene previsto retirarse. A finales de diciembre conversó con Andrés Manuel López Obrador y luego de que el presidente le preguntara por su estado de salud, el fiscal fue contundente al decir que quiere cumplir su mandato, lo cual implicaría su permanencia en el cargo hasta dos mil veintiocho. Así las cosas, Sheinbaum, en caso de ganar las elecciones, recién podría nombrar a su fiscal a la mitad del sexenio. Bien, en temas políticos esto es poco probable. Había algunos indicios en ese sentido. Las veces que ha conversado con funcionarios estadounidenses con los que tiene confianza, el fiscal sería enfático en señalar la alta edad de los políticos que se disputan la escena en el país vecino, tanto Joe Biden como Donald Trump, y si Gertz se quedaba en el cargo se retiraría con casi ochenta y nueve años de edad. El fiscal tiene una relación estrecha con el presidente a quien informa constantemente de diversos vericuetos judiciales, pero fundamentalmente con el ejército, un vínculo que se cristalizó tras los esfuerzos del fiscal para exonerar rápidamente a Salvador Cienfuegos. Una afinidad que ha compensado ciertos fiascos como que Emilio Lozoya y Juan Collado están cerca de quedar en libertad con Alonso Ancira, fue liberado tras un acuerdo bastante cuestionado, cuestionable para los intereses del erario mexicano. El peso del fiscal en el elenco oficial es lo que le permite también su buena relación con la titular de la Corte Suprema, Norma Piña, a quien López Obrador cuestiona de modo permanente. Gertz es de momento el principal nexo coordinante entre ambos poderes. Que aparezca en sus oficinas, que ya deje de estar atendiendo a las personas en Bata, es parte de la, bueno, y esto fue cuando renunció Saldívar a la Suprema Corte. La renuncia en el 23 tiene por objetivo precisamente cumplir en su momento con más de un año fuera de cualquier cargo que le impidiera estar dentro de la, de una terna que seguramente será enviada a la Cámara de Senadores, llegado el momento. Eh no está muy limpio que digamos el caso de Gertz Manero, lo que es desde luego que es muy cuestionado por la falta de, por la falta de resultados. Gertz Manero es, por eso le llaman florero, ¿no? Porque ha sido un florerote dentro de la cuarta transformación, dentro de este sexenio, que lo único que ha hecho son grillas. Así grilló a Julio Scherer Ibarra, que fue el asesor jurídico del presidente de la República y logró sacarlo. Otro al que le hizo una jugada con sus amigos del Universal fue a Santiago Nieto Castillo. Y lo ha vuelto a meter en uno y otro tema, pero lejos de trabajar se ha dedicado a grillar. Dicen que para eso es muy bueno, pero pues veo que es difícil que se pueda sostener con con Claudia Sheinbaum, que por su parte ella presenta una posición bien clara a favor de Saldívar. Ha estado metido en escándalos, Oscar Samudio, abogado de Carlos Treviño, acusó a la Fiscalía de la República de silenciar al gremio. Es decir, ha tenido sus escándalos, esto derivado de que fue vinculado a proceso, el representante del exdirector de Pemex compartió su postura sobre el mensaje que da la Fiscalía contra los abogados quienes denuncian. Las medidas cautelares es un mensaje de intimidación contra los abogados, contra el gremio en general, dijo Oscar Samudio, abogado de Carlos Treviño, derivado a la decisión de un juez de vincularlo a proceso. En una entrevista en un programa de Ciro Gómez Leiva, el abogado cuestionó la decisión que tomó el juez José Rivas González para vincularlo a proceso derivado a que supuestamente el abogado denunció a Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, con hechos falsos y sin pruebas contundentes. Eso, entre otros escándalos, recordemos aquella situación con los familiares de su fallecido hermano, Federico Gertz Manero, e incluso mantuvo en la cárcel a una persona, la tuvo que dejar salir en libertad, no él, los mismos ministros de la Suprema Corte. En aquel entonces, con Arturo Saldívar como ministro presidente del máximo tribunal del país, que no tenía tantos problemas como los de ahora, pero sigue siendo la misma dinámica en la Suprema Corte. Ahora, Gertz Manero, de que va a diario de sus oficinas, es cierto, pero también es cierto que sigue con las grillas. No ha quitado el dedo del renglón en contra de Santiago Nieto Castillo. No le perdona el hecho de que haya aspirado o que se hubiese considerado al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera como un perfil muy adecuado para sustituir al ya anciano fiscal Alejandro Gertz Manero, que podrá tener muy buena salud, pero ya con 84 años en la bolsa como que es difícil que tenga la agilidad y la destreza, pero es una grilla loca la que trae. Gertz Manero vuelve contra Nieto y ahora asegura que antes de irse del mazo le regaló una notaría. Se trata de la notaría 198 del Estado de México a cargo de Magaly González Guillén, ex colaboradora de Nieto cuando presidió la Sala Regional Toluca, que de eso ya hace bastantes años. El fiscal Alejandro Gertz Manero no olvida. Sus venganzas personales maduraron lo suficiente como para esperar que tomar el control de la recién creada Fiscalía General de la República y desde ahí operar uno a uno el pago de las deudas que decidió cobrar a ciertas personas. En el camino se le cruzó Santiago Nieto, el polémico ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. A cualquiera de ambos bandos que se consultara sobre el origen del conflicto respondía que Nieto Castillo quería jubilar antes de tiempo a Gertz Manero y hacerse cargo de la Fiscalía General de la República. Pero esto fue un secreto a voces, esto nunca estuvo oculto, esto era una realidad más, es lo que la gente pedía. Nada más que bueno, pues Gertz Manero debe tener muy buenas agarraderas para poderse sostener en un ambiente en el que solamente mete grilla pero no da resultados. Alguien que no da resultados por lo general se va. Y sin embargo, pues en su designación de Gertz Manero, pues influyeron algunos conocidos panistas junto con el Monri que operaba en aquel entonces jefe de la bancada de Morena, creo que lo vuelve, quieren regresar otra vez. Pero uno de los tiros que se aventó y que de hecho lo sacó de la Unidad de Inteligencia Financiera fue con Santiago Nieto. No toleró la capacidad de Santiago Nieto para operar, para trabajar en una Unidad de Inteligencia Financiera que hasta el día de hoy no alcanza los niveles que tuvo de efectividad con Santiago Nieto Castillo. Y no es que le quiera vender yo la idea de que fue un buen elemento, creo que eso lo decide cada quien. Pero si salió de la Fiscalía, perdón, de la Unidad de Inteligencia Financiera fue porque no lo quería jubilar. Él estaba dispuesto a asumir el cargo de Fiscal General de la República. No se llegaron a los acuerdos y Gertz Manero movió sus grillas, sus influencias, porque las tiene. En el ámbito político es un fiscal más político que fiscal procurador de justicia. No es bueno en ese tema, porque pues salió, están por sacar a Lozoya, andan en eso, sacaron a Juan Collado Mosello, salió Rosario Robles y la única cantaleta que le conozco a Gertz Manero, al menos a la Fiscalía, porque creo que ni siquiera eso hace el fiscal. Enviaron una notificación de que están inconformes y que se van a inconformar ante la autoridad, ante los jueces, y al final de cuentas no conocemos ni una sola inconformidad. Un florero como es Gertz tendría que estar bajo la lupa, pero todo el tiempo, porque operan los subrepticios, es decir, en lo oculto, para cobrarse facturas personales. Ya cuando te vas con la familia política, que fue la familia del hermano, no le interesó nada. Y ha sido hasta hoy en día uno de los, quizás, el funcionario, si no es que el más cuestionado, por su falta de efectividad, por su falta de resultados, falta de trabajo, falta de acción, pues es que si atiendes a la gente en bata, en pijama, en tu residencia, pues el trabajo está en la oficina, está en la Fiscalía General de la República, luego se filtraron aquellos audios donde cuestionaba a un integrante de la Suprema Corte, con el fallecido Juan Ramos, que era su brazo derecho. No, pues de escándalos hay muchos de Gertz Manero. Aquí la situación es bien interesante porque Claudia Sheinbaum no quiere cargar con este florero. A Claudia Sheinbaum desde un principio le quedó claro que este personaje no debe estar ahí y creo que el encargo debiera estar en manos de la operación política en ese sentido de la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque si alguien también sabe de estos tiros de grilla, pues es precisamente Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que más de un ministro se le cuadra y que otros no se quieren meter con él, pero para nada. Son situaciones diferentes. Sí, Grillo, jurista, capaz, podría ser con toda facilidad Fiscal General de la República y entregar mejores resultados que Gertz Manero, porque prácticamente ha sido un cero a la izquierda. ¿Qué tanto puede pesar en un momento dado la decisión de dejarlo hasta el 28? Es probable, pero también es probable que le pidan la renuncia. Y hay elementos para eso, elementos de no acción, elementos de inacción, elementos de asuntos personales, tratados como si fueran un asunto de la nación, cuando no es así. Además, quizás es el momento en que ya con una mayoría más fuerte en la Cámara de Senadores, no se complique tanto la salida de Gertz Manero o el nombramiento de un nuevo fiscal, porque de cierta forma, pedir la renuncia. Y estar en las condiciones actuales, se tendría que pactar con el PRIAN para poder nombrar un nuevo fiscal. Y creo que eso no es lo que quiere Claudia Sheinbaum. Creo que está buscando el momento en que tenga una suficiente ventaja en la Cámara de Senadores, que es la que termina el nombramiento, y mandar la terna. Eso es lo que va a ocurrir, o esa es la proyección que tiene Claudia Sheinbaum. No cargar con un florero, sino poner en la fiscalía a alguien que dé resultados, que no sea tan grillo, que se dedique a trabajar. Desde que salió de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar tenía ya eso en mente. Y creo que es algo que está hablado, hasta con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto, pues, Gertz Manero se revela y dice, yo me voy hasta el dos mil veintiocho, ya veremos, dijo un ciego, y nunca vio. Aquel florero.